En el marco del plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en las últimas horas, dio captura a alias Hugo en Barrio Cabañas de la ciudad de Chaluteca. Así lo da a conocer la portavoz de esta unidad. Cumpliendo con la estrategia operativa que desarrolla la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, se continúa debilitando organizaciones delictivas que se dedican a la venta de drogas, cobro de extorsión y otros delitos conexos. Bajo ese esquema operativo y de inteligencia, se capturó en las últimas horas a un supuesto integrante de la banda delictiva conocida como El Pollo, en poder de drogas, arma de fuego y dinero en efectivo. Con mencionarle y hacer hincapié a la vez que el sospechoso es un hombre de 43 años de edad, conocido con el alias Hugo. De acuerdo a sus antecedentes, él estuvo recluido alrededor de nueve años en el centro penal de Chaluteca por el delito de tráfico de drogas. Actualmente gozaba de medidas distintas a la prisión preventiva. Trabajos de investigación efectuados por agentes de esta dirección establecen que el sospechoso se encargaba supuestamente de embalar las puntas de cocaína para su punta distribución en barrios y colonias. En esta operación, los agentes lograron decomisar un kilo de cocaína, dos paquetes de bolsas transparentes, una pesa digital, un arma de fuego con su respectivo cargador, 12 proyectiles sin percutir. También se decomisó la cantidad de 9.700 lempiras en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta. Hacer la observación que la droga decomisada alcanza a un valor de 300.000 lempiras en el mercado. En tal sentido, el encauzado junto con la evidencia será puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de drogas. De igual manera, se estaría imputándole el delito de portación ilegal de armas de fuego. A su vez, Moradel informó que continúan recepcionando denuncias en la línea telefónica 143. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.